Un paso adelante, un paso detrás, uno a la derecha y el izquierdo más. Dos pasos delante, dos pasos detrás, brinco, me abancho y vuelvo al final. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tres pasos delante, tres pasos detrás, besa la derecha y el izquierdo más. Cuatro hacia adelante, cuatro hacia atrás, cinco me avanzo y vuelvo a empezar.